En mayo de este año, en medios, se informa que existen más de 60 especies en peligro de extinción, nombran a varias, el jaguar, el bocelote, algunas águilas, aves exóticas, tortugas, monos y algunos anfibios. Incluso hay datos que me preocupan, que a través de una solicitud, el Instituto Federal de Acceso de Información, manifiesta que hay dos especies ya registradas como extintas, por parte de la NOM 059 de Sematrona 2010, que se trata del lobo mexicano y la paloma migratoria, ambas especies que se habitaban en la zona de Coscomatepec, y van a idealizar en la zona de las altas montañas. Y pues todo esto es derivado de muchos problemas que tienen que ver con el medio ambiente, como la pérdida del hábitat, la casería, contaminación agrícola, etcétera, etcétera. Mi pregunta es completa, ¿la Secretaría en qué acción se está emprendiendo para salvaguardar a toda esta gran biodiversidad, estas especies animales que tenemos que están en peligro de extinción? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!